Viste que los cierres de año a veces uno intenta hacer un receso y bueno, se dio casualidad que los últimos días siempre, mis últimos años he ido a otro lugar a festejar fin de año, así que no nos hemos podido encontrar. Así que bueno, bienvenido al 2020. Bien, bueno. Y en esta historia del 2020, ¿cómo arranca la comuna? Y el 2020 arranca, bueno, con mucha incertidumbre en la parte de lo que siempre digo del futuro de lo que se viene, que no sabemos mucho, no hay mucha comunicación todavía. Lo positivo es que cerramos el 2019 con todos los números bien adecuados y cumplimos con todas las metas que se habían prometido realizar dentro del pueblo y se hicieron, aunque muchos recursos no vinieron de la provincia, se hicieron igual. Y así que tenemos varias obras que quedaron, como siempre digo, en la gatera que en algún momento tendrán que reverla y tendrán que girarla hacia nosotros. Y como decís vos, una gran verdad, las comunas dependemos de esos dineros porque todo lo que anticipamos para adelantar las obras, para ganarle un poco a la inflación, esos dineros también vienen después para poder cubrir los fondos que de un lado faltan y se puede seguir trabajando en el día a día. Bien. Y en esta historia los fondos en algún momento preocupaban mucho porque las coparticipaciones se habían reducido. ¿Sigue con esta tendencia? ¿Se han estabilizado? ¿Ustedes son optimistas de que se revierta la historia? Y vos sabés que los números de las comunas dependen de la actividad económica, ¿no? La distribución de ingresos brutos a través de la provincia, la coparticipación a nivel nacional, siempre es que de acuerdo a mayor actividad hay mayores recursos. Sabemos muy bien que en los últimos años hubo una reducción drástica de lo que es la actividad económica, tanto industrial, productiva, agroindustrial, de todos los rubros, comercial, que eso después se vio reflejado especialmente en las comunas chicas. Las ciudades grandes tienen otro tipo de recursos, mayor cantidad de gente que hace aportes a nivel municipal, pero los pueblos chicos ya en un registro realmente, y luego lo sentí nombrada, que es la queja permanente que no se ha llegado muchas veces con cumplir ni siquiera con parte de la cláusula gatillo, los salarios demorados y demás cosas. Cosa que nosotros no hemos podido cumplir con todos debido a una administración coherente, como siempre digo, haciendo el efecto de circular el dinero de lo que entra de la comuna, volverlo a la comuna, generar una actividad económica propia, que eso también ayuda a que los distintos comercios locales también puedan volcar sus recursos dentro de nuestra comunidad, y eso también conlleva que haya realmente un cumplimiento de pago excepcional, como llamo, como nunca, que la gente nos ha apoyado en el cumplimiento tanto de luz, agua, de servicios, tanto en todo lo que nosotros hemos pedido lo han realizado, igual que la tasa rural pro hectárea, así como nosotros hemos prestado un servicio encomiable estos últimos dos años, el productor rural ha cumplido con la tasa rural pro hectárea, así que todo eso nos ha servido para poder mantenernos en estabilidad. Y ahora, bueno, veremos, hasta ahora no sabemos mucho, no sabemos mucho porque recién empiezan a aparecer algunos decretos que hay que leerlos, estudiarlos, como siempre, decretos que te dan después 10 días de plazo para presentar a papelería, o sea, todo que, todo vamos rápidamente, hay que hacer un análisis con esto y después ver a dónde nos conduce este año, ¿no? Ustedes han tenido una idea que la gente ha felicitado a lo largo del 2019, que fue la venta de lotes para que se radiquen mayor cantidad de familias, para que San Carlos Norte crezca, poniendo estos precios de terrenos a precios accesibles. ¿Se han cumplido con la venta de todos los terrenos, Víctor, y planean vender más a lo largo de estos 2020? Sí, la planificación ha salido muy buena, la verdad que era impensado en su momento que íbamos a tener tantos llamados para la compra de lotes, ¿no? Y lo bueno es la cantidad de jóvenes que están construyendo, hay más de 12 propiedades que se están realizando, llevando a cabo, tenemos 5 de lote propio que han estado y se están trabajando, terminamos ahora, estos días vamos a inaugurar la famosa casa que había quedado de 8 años sin realizar, que la hemos terminado, estamos, seguimos, ahora veremos con las casas de autoconstrucción a dónde nos lleva, así algún día podremos terminarlas también, pero ya por lo menos tenemos el 60% de la obra realizada. O sea, la impronta de poder vender los lotes a un precio accesible a gente que realmente quiere radicarse en el pueblo, jóvenes, eso también hace que cambie la motivación económica, ¿no? Que haya mayor consumo dentro del pueblo, mano de obra instalada, sabemos que la construcción se utiliza a mano por lo general local, y bueno, los corralones de turno también trabajan, las ferreterías trabajan, o sea, dentro de ese marco tan negativo y nefasto que ha sido la economía en los últimos dos años, ¿no? Especialmente con tasas de interés abusivas, usurarias del 8% mensual, me parece que esto es una buena realización. Y tenemos todavía un par de manzanas en el futuro, de ir, estamos acomodándolas para en el futuro realizar otros loteos a medida que veamos que la gente tiene interés de radicarse. Porque el objetivo es que con este dinero que ingrese se oxigenen las arcas de la comuna, pero también se deben brindar los servicios, imagino, de luz, de gas, de agua. Exactamente, bueno, una de las cosas que acá hemos tenido, estamos corrigiendo todavía, es que en la gestión anterior no se terminaron ciertas obras de agua y de luz, eso ya lo estamos cumplimentando, realmente con el esfuerzo de los que han comprado los lotes en su momento. Por supuesto que en los loteos nuevos hay que llevar el agua, hay que llevar la luz. Los lotes particulares también tienen que saber que no pueden vender el lote por venderlo, sino que tienen que llevar y acercar el agua y la luz, que son los servicios elementales para poder realizarlos. Pero bueno, vamos de a poquito a ir acomodando una situación que antes era muy desprolija y que ahora estamos tratando de ordenar. Cuanto mayor orden tenemos administrativo, siempre digo que es más fácil poder administrar los recursos. Y bueno, estos recursos que hemos tenido de la venta de lote, saben muy bien que hemos cumplido con un montón de obras, terminarlas, presentarlas en término, a la provincia no le debemos ningún tipo de presentación, así que estamos perfectamente bien. Y como te digo, todo lo que queda de remanente es seguir invirtiendo en maquinaria, seguir invirtiendo en herramientas. Sabemos muy bien que toda la planta de agua cuesta mucho dinero, toda la planta eléctrica cuesta también. El tema es seguir agregando luminarias, invirtiendo y pintando. O sea, lo que sacamos de un lado lo podemos invertir en nuestro pueblo. Bueno, la gran obra para el 2020 o la obra para el 2020 que usted dice, bueno, a lo largo de este año tenemos que concretar, no sé, tal cosa. Digo, hablamos de la iluminación, que aquí se depende mucho de la comuna porque son administrados los recursos que la EPE le vende a ustedes y a su vez ustedes revenden la energía. Hablamos de lotes. ¿Cuál es lo que usted se imagina, Víctor, que dice, bueno, este año tenemos que concretar tal o cual cosa? Mirá, hay varios puntos abiertos. Uno, bueno, es seguir trabajando para poder radicar el zanco local, nuevo, que sea más amplio de lo que tenemos. Nosotros con una pequeña tasa que el vecino paga, gracias a Dios nuestro zanco tiene todos los recursos para poder brindar el servicio, pero lo que no tenemos es espacio físico. Bueno, un compromiso del gobierno anterior fue la presentación de la donación del lote correspondiente, pero no sé qué pasó, como siempre se pierden las notas, tuvimos que buscarlas, encontramos a fin de año, estaban guardadas en un cajón, y así que esa sería una de las formas de tratar de lograr el zanco local. ¿Sacarlo de aquí del ladito de la comuna? Y llevarlo al lote donde corresponde, que estaría muy cercano al 107, la aposta que acabamos de, ya está a punto de habilitar, que logramos esa casa que Camil, la cooperativa agropecuaria, nos ha dado en préstamo por cuatro años sin ningún tipo de costo, o sea que, y poder tener una aposta de descentralización del 107 acá en San Carlos Norte. Y bueno, un montón de cositas, creo que el zanco es lo más importante, y después veremos si ojalá a la nación le va bien, porque acá todo es tema si le va bien o le va mal, y que se acuerde el interior, poder ya presentar una vez por todas el proyecto de cloacas, ¿no es cierto?, que es un tema muy importante, muy hablado, muy dicho, pero vos sabés que los importes de dinero tienen que traer del Estado Nacional, si no lo ponen no hay forma que nadie lo pueda encarar. Y la otra, bueno, el gas sabemos muy bien que con San Carlos Centro hay un plan que si lo ejecuta uno tiene que hacer el otro, o sea, tiene que ser un plan integral, si no, no lo hacen, pero sabemos muy bien que ya entramos a hablar con Litoral Gas, que es donde es un ente que si los números no le cierran, ellos la inversión no la quieren poner, y conseguir la plata afuera no es tampoco tan fácil, ¿no? Y después, como te digo, lo que tenemos que seguir es trabajar y apostar al crecimiento cultural y social de nuestro pueblo, que eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos dos años, ¿no?